Un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias RPG. Soy Asidábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes ocurridas en este lunes. Decenas de vendedores marcharon este lunes por las calles de Santa Tecla. Los comerciantes condenaron la violencia durante la protesta del pasado jueves 8 de noviembre y en la que falleció un vendedor. Además pidieron disculpas públicas a la población por las dificultades ocasionadas por el bloqueo de calles y el cierre de negocios, pero dijeron que no descansarán hasta llegar a un entendimiento con el alcalde Roberto Dabuizón. Además agregaron que su objetivo es seguir vendiendo ordenadamente en las calles tecleñas. Vivimos esa persecución porque nos llaman delincuentes. Usted puede ver que los delincuentes están escondidos. Los delincuentes están fuera de esta zona. Aquí solo hay gente trabajadora, aquí hay solo gente luchadora, mujeres solteras que tienen sus hijos, padres que no encuentran un trabajo y se tienen que abocar a las calles a trabajar. Entonces nosotros decimos, es esta la forma, es esta la forma que ellos vienen y quieren dialogar con nosotros como vendedores. No es la forma, no es la manera. Siempre hemos pedido un diálogo y nunca lo han querido dar ellos. Al contrario de la revuelta del jueves pasado, la cual además del vendedor fallecido dejó al menos 67 personas lesionadas. Esta vez los comerciantes informales protestaron de manera pacífica, esto para evitar volver a enfrentarse con los agentes del CAM. El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que a partir de este miércoles se espera la llegada de un frente frío a territorio salvadoreño, el cual estará acompañado de vientos de moderada a fuerte intensidad. La meteoróloga Sandra Martínez dijo que por ahora el Salvador sigue bajo la influencia de una alta presión que se ha sentido desde el fin de semana, sobre todo en las zonas altas. Recuerde, hay precaución en cuanto a vientos. Cuando este aumenta la velocidad es prohibido hacer quemas de cualquier tipo. Y desde allá saque los abrigos y las bufandas para abrigar a los adultos mayores y a los niños. Giovanni Alexander Mahano, de 32 años, fue capturado esta madrugada por la Policía Nacional Civil en Sonsonate. El hombre figuraba en la lista de los 100 más buscados por poseer tres órdenes de captura vinculadas a varios homicidios, además de ser miembro de una estructura criminal que delinquía en ese municipio. La detención se logró después de varios meses de seguimiento. El legendario creador de cómics y padre del universo Marvel, Stan Lee, falleció este 12 de noviembre a los 95 años. Lee había padecido los últimos años de una serie de complicaciones como neumonía y problemas de la vista, situación que lo había hecho limitar sus apariciones públicas. Su aporte y legado a la cultura pop son inigualables, pues personajes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, los cuatro fantásticos, los vengadores, Daredevil, entre muchos otros, marcaron y seguirán marcando a varias generaciones de aficionados a los superhéroes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Hasta la próxima.